Hola que tal, muy buenas tardes y bienvenidos otra vez más a otro video en esta ocasión les digo lo que es la dinámica del sí y el no para la semana del 10 al 16 de diciembre del 2019. Si recordarán, anteriores dinámicas las trabajamos con la barraja española y recuerden que es un interactivo donde elegimos tres figuritas, el cuarzo, la pirámide y el león. Vamos sacando cartas para cada una de estas figuras, ustedes eligen, hacen preguntas de sí o no y recuerden que este vídeo es complementario a los otros vídeos del canal y lo que vamos a ver es ustedes hacen la pregunta, eligen una figura y después en la interpretación te dicen sí o no. Recuerden que no profundizamos mucho en en cada carta si es un dos de bastos, si es una sota de copas, qué tipo de carta es, no profundizamos en eso, simplemente es una respuesta concreta y si es un sí, si es un no y si de repente tienes que hacer alguna acción o pensarlo un poquito, también te lo digo, pero no vamos a profundizar mucho, es simplemente sí o no. Es un interactivo un poquito rápido pero que te ayuda también mucho a como que tener ciertas esperanzas o a tener, o enfocarte más en ciertas situaciones, ok. Entonces vamos a ver qué es lo que viene para ti, ok. Entonces vamos a sacar, así, ahí vamos a poner, no sé por qué los quité, vamos a poner estas tres figuritas, ok, se alcanzan a ver, es cuarzo, pirámide y dragoncito. Vamos a sacarle una carta a cada uno, ok, y vamos a empezar, tienes tiempo para hacer tus preguntas y para elegir una figura, ok. Vamos a comenzar con el cuarzo que es lo que viene para ti, si has elegido el número uno o el cuarzo, qué tipo de respuesta tiene para ti, la baraja española. Aquí es un no, ok, es un no, te estás como esforzando mucho en una situación donde simplemente no está avanzando, ok. Hay demasiados problemas, hay demasiadas discusiones, esto es un no, no sigue avanzando, no estás, no estás comunicándote de la forma correcta, hay demasiados bloqueos en la comunicación, hay demasiados bloqueos en el pensamiento, eso es un no. Y no te estoy diciendo que es un no para siempre, simplemente es un no en este momento, para esta semana. Si quieres seguir intentando por ese lado, puedes buscar la siguiente semana, esperarte un poquito, aquí te dicen, espérate un poquito, quizás vas demasiado rápido, quizás por la cuestión de los bastos, o no hay la suficiente comunicación, o hay demasiados incluso, o pudiera haber problemas legales por las cuestiones de las espadas, ok. Esto es un no, ok. Entonces vamos a ver con la pirámide, ok. Personas que eligieron la pirámide, que es lo que viene para ustedes. Vamos a ver lo que viene para ustedes. Ok. Aquí es un no y es un sí, dependerá mucho de las acciones que ustedes emitan. Si se quieren esforzar, si se quieren esforzar, se puede convertir en un sí, dependerá, y de hecho tiene más peso el sí, porque es un ave de oros, ok, que el seis de espadas. Pero, si ustedes no hacen nada, les da flojera, ahí puede ser lo que el destino o Dios decida, porque no hay como que, hay como que cierto equilibrio entre tanto puede pasar lo bueno como puede pasar lo malo, aquí no hay nada seguro. De hecho, aquí lo diría que probablemente sea un no. ¿Por qué? Porque no hay nada seguro. Entonces, así como te pueden decir que sí, te pueden decir que no, viceversa, no, te pueden decir que sí o que no, ¿no? Punto. Pero, aquí, este tres de espadas, ese tres de bastos, perdón, te está diciendo que hay una atadura. Si te fijas, hay como un listoncito. Entonces, hasta que esta atadura o este bloqueo no se quite, es probable que sea que no. Entonces, aquí hay que pensarle y es una cuestión, esta atadura es una cuestión de acción. Es como un impedimento hacer algo porque no lo has planeado bien, porque la comunicación ha llegado, porque no sabes cómo decirlo, porque no sabes cómo pedirlo, porque una cuestión legal simplemente lo impide, impide que hagas cierta acción, ok. Entonces, yo siento que es un no. Tienes que buscar ahí una solución donde requiera una acción, ok, para que este sea un sí. Una situación donde tú te puedas mover, donde tú puedas liberarte de algo. Incluso una liberación emocional también te puede decir que sí, ok. Entonces, aquí hay algo que no has hecho. Te lo están diciendo. Tres de bastos con un listón amarrado, es decir, algo está atado, algo no se puede mover. Empieza a trabajar en ese movimiento. Empieza a trabajar en tus bloqueos, sobre todo a nivel físico y a nivel de acción. ¿Qué te impide hacer eso que tú estás preguntando? Ok. Y vamos por el último, la última pregunta o más bien el último objeto, que es el de agoncito. Ok. Entonces, vamos a ver. Este es un sí ya. Ok. Aquí está. Mira. Este es un sí. Tienes dos caminos para elegir. Los dos son positivos. Uno se verá más positivo que el otro. Sobre todo si se trata de trabajo, se trata de amor. Las dos son un sí. Aquí tienes dos caminos y te lo están diciendo. Se te van a presentar dos oportunidades muy positivas. ¿Cuál de las dos vas a elegir? Las dos te van a hacer feliz. Las dos te van a proporcionar crecimiento. Las dos te van a proporcionar felicidad. Son dos caminos, son dos estilos de vida. Son quizás también dos personas. Tienes que elegir. Ok. Tienes que elegir una de las dos. ¿Cuál de las dos? Ok. Hacia dónde quieres ir es como si dijeras. Ok. Si vas hacia el norte y tienes una opción. Si vas hacia el sur, tienes otra opción. Si vas para acá, al este o al oeste, al izquierdo de la derecha, es lo mismo. Si vas o si regresas. Esto es muy aplicado, por ejemplo, para personas que estén conociendo a alguien y que también creen tener oportunidad con su ex. O sea, tiene los dos caminos. Y si estás preguntando por esto, ¿con quién te va a ir mejor con tu ex? O con una nueva persona. Pudiera apostarte, por mi intuición, que te va a ir mejor con la nueva persona. Porque aunque con tu ex hay cosas positivas, porque la carta es un sí. Como te vuelvo a mencionar, en el tarot convencional normal, el 5 de copas es un poco negativa. Pero aquí no estamos diciendo si sí o si no va a ser negativo. Aquí simplemente te está diciendo es un sí. Cualquiera de los dos caminos que tomes es un sí. Pesa un poquito más al rey de copas. Por eso te digo que sigas adelante. Pero igual, si te quieres quedar con tu ex o quieres buscar una oportunidad con alguien de tu pasado, no necesariamente tu ex, también puedes tener una oportunidad. Igual en cuestiones de trabajo, igual en cuestiones de creación, de ideas, etcétera, etcétera. Cualquier pregunta que hagas, siempre hacia el futuro, hacia el presente. Presente-futuro siempre es mejor que lo que ya viviste. ¿Por qué? Porque te van a traer nuevas cosas más positivas y más experiencia. Lo que viviste ya lo viviste, ya adquiriste experiencia, déjalo ir. ¿Ok? Disfrute de lo que tienes y de lo que viene. ¿Ok? Les recuerdo también, este, digo hasta aquí vamos a dejar el video, ya terminamos con esta dinámica. Les recuerdo también en mis redes sociales, podemos buscar como Dragón de Orión, en obviamente en YouTube, en Facebook y en Instagram. Y ahorita acabo de crear, de hecho a partir del 10 de diciembre, va a estar disponible el nuevo Instagram que se llama dragóndeorion2502.b-a-c-k. ¿Ok? Voy a estar subiendo en el Instagram, si conoces mi Instagram, de dragóndeorion. Subo imágenes con el oráculo de los ángeles, mensajes de los ángeles todos los días, de lunes a domingo. Y en el nuevo Instagram, de dragóndeorion2502.b-a-c-k. Voy a estar subiendo cosas random. Por ejemplo, vamos a, le voy a subir cuando esté disponible un video, cuando lo esté subiendo, si adquiere un tarot, vamos a ver este, cómo está, con qué vibra nos transmite. Les voy a estar subiendo fotos, les voy a estar subiendo recetas de rituales, les voy a estar subiendo, por ejemplo, cuarzos, la explicación para qué sirve un cuarzo. Cuestión es así, fuera de los mensajes de los ángeles, es como un canal aparte, es como un Instagram, obviamente aparte, es un contenido extra. Y recuerden que todos los los días, en Instagram subo imágenes y subo una imagen de dos cartitas, como el mensaje del día de los ángeles. También en Facebook subo mensajes de lunes a sábado, normalmente luego entre mañana y mediodía. A veces, rara vez, ya tengo, rara vez lo subo en la noche para que esté disponible en la mañana. Subo mensajes y también en una pequeña lectura, doy el mensaje y lo escribo ahí. Y a veces les estoy poniendo también los videos en la página de Facebook y que tienen aquí también en el canal de YouTube. Entonces, cualquier cosa que les gustaría ver en el canal, cualquier sugerencia me pueden mandar o si gustan ya una lectura personal, me pueden contactar a través de mis redes sociales, como ya les dije, Facebook, Instagram, Facebook e Instagram como Dagón de Orión 2502 o simplemente búsquenlo Dagón de Orión o el nuevo Instagram que sería Dagón de Orión 2502.VACK. Entonces, hasta aquí el video. Espero que te haya gustado. Si te ha gustado, dale like, comparte, suscríbete y nos vemos en el siguiente video. Muchas bendiciones y hasta luego.